¿Dónde están los apoyos para el pueblo? Y la verdad es que no es para esto, es que el gobierno no es para esto. Como dicen, aquí en el centro todos los restaurantes trabajan. Y los del pueblo dicen, quédate en tu casa, así nos quedamos en nuestra casa, pero ¿y quién nos va a mantener? ¿Quién nos va a dar el alimento? ¿Quién nos va a dar el sustento que nuestros hijos necesitan? Nadie. Solamente nosotros sabemos cómo le vamos a hacer para que podamos salir adelante. La verdad, no nos podemos comparar con Guadalajara. Guadalajara tiene empresas grandes donde pueden trabajar, donde pueden salir al día, pero nosotros y el turismo, si el turismo no viene, nosotros no comemos. Y la verdad, si llega el turismo a Vallarta, todos tienen dinero, el dinero camina de mano en mano. Si no fuera por los compañeros, vamos a ser sinceros, todo el dinero, la mayoría del dinero que entra a Puerto Vallarta, es por los compañeros del EGT. Viene mucha, mucha gente de ellos a Puerto Vallarta, y el turismo, el mayor turismo es de ellos. Ellos son la economía aquí en el puerto. Y como ellos son la economía, si no caminan la economía, gracias a que ellos vienen, hay hoteles llenos, hay restaurantes llenos, hay meseros que vienen para llevar el sustento a su casa, hay cocineros que se llevan el dinero a su casa, y nosotros ¿de qué venimos? De todas las personas que viven de esos restaurantes. Y es verdad, nosotros, nosotros necesitamos trabajar. Yo de verdad se los pido con el corazón en la mano, échenos la mano, ustedes son nuestra, ustedes son nuestra voz, son la voz del pueblo de Puerto Vallarta. Exigimos porque lo necesitamos, porque estamos desesperados, porque ya no hayamos qué hacer. Necesitamos trabajar, de verdad, necesitamos trabajar, necesitamos el apoyo del gobierno. Ya sea, si nos quedamos en la casa, pero demos un apoyo económico, porque no podemos quedarnos en la casa sin hacer nada. Como dice Adela, yo vendí comida, no me resultó. Ya ves que te dije que si me podías dar el chance de vender los planes, no resulta. Es más lo que invierto que lo que saco. No saco nada. Entonces, sí, les pido de favor que ustedes sean la voz de nosotros, del pueblo, ante el gobernador. Él no ha sufrido lo que nosotros estamos sufriendo. Quisiera que un día el gobernador se quedara al ras, con lo poquito que tenga. A ver si él podría sobrevivir casi un año, casi un año, sin los lujos que él se da. Se los apuesto que no podría, porque esas personas están acostumbradas a gastar más de lo que ganan. Y nosotros estamos acostumbrados a gastar menos de lo que ganamos para poder sobrevivir un mes. Entonces, sí, pedimos que reabran los salones de fiesta, para que todo el mundo, nosotros, los restauranteros, los chicos de los bares, puedan seguir trabajando, puedan seguirnos dando el sustento, porque ellos son los que nos dan el trabajo. Bueno, eso es todo. Gracias. Adelante, señora, por favor. Vallejo, tú me conoces de muchísimos años atrás. Yo estoy representando ahorita lo que son salones también, sonideros y decoradores. ¿Por qué? ¿Por qué salón? ¿Por qué sonidos también? Porque tú sabes que tengo un hijo que tiene sonidos y nada más de eso vive. Aparte, me gustaría que me dieras tú una respuesta y me dijeras, ¿por qué las playas están al tope? El domingo se sacaron unas fotos, están al tope. Yo dije, voy a ir a ver. No, no, no vine. ¿Sabes por qué no vine? Porque yo sí he guardado el respeto sobre la pandemia. Los tianguis, como vienen siendo mojoneras, está al tope. ¿Por qué ellos, si no, no tienen ni siquiera un cubrebocas? Y si el cubrebocas lo traen, lo traen en la papada, porque yo pienso que por aquí entra. O si lo traen, lo traen abajo de la nariz. O sea, ¿a qué está vinculando el gobierno con nosotros? ¿A que nosotros seamos unos simples acarriados o como se pueda decir? Ya, ya basta. O sea, el gobernador, como dice la compañera, no ha sufrido lo que hemos sufrido nosotros. Con comida. El pago de agua, pago de luz, que no ha bajado lo mínimo. Porque no se están trabajando los salones y el pago de agua sigue inflado. El pago de luz sigue inflado. Y tenemos que pagarlo. Porque si no, no lo empiezan a reducir el agua, a reducir, a reducir. Hasta que te llegan a un mínimo. Ni siquiera que haces a llenar una cubeta. Entonces, pues yo también estoy en que ocupamos una ayuda económica o que nos dejen abrir definitivamente. Porque sí estamos nosotros reclutando los protocolos que nos han pedido. Que es la sala de distancia en las mesas. La mesa, si es de 10 sillas, son de 6. Metro y medio de distancia. La persona tiene que entrar con cubrebocas. Ya adentro se lo quitan. Ya no es responsabilidad de nosotros. Hemos estado también de que no pueden bailar todos en la pista. La persona que está en su mesa va a bailar en su mesa. Hemos respetado todos los protocolos. A seguir. Como dice la compañera. Mientras el gobernador, con sus dos carritos, demandado por todo subido. Quienes seguimos al faro, lo hemos seguido y hemos visto. Que llega el super con sus dos carritos demandado. Y todavía diciendo que le gusta un producto de lácteo. O sea, que no manche. El gobernador se está pasando. Mientras, ¿con eso qué nos está tratando de decir? Miren, vuelvo a decirle. Perdón la palabra. Yo sí como. Mi hijo tiene una niña en escuela privada. No viene al caso, yo no sé. Pero tiene que pagar. ¿Por qué? Porque la niña es súper inteligente. Él tiene que pagar a fuerzas. Estudia o no estudia la niña. Están estudiando en línea. Tenemos que pagar teléfono. Tenemos que pagar por el internet. O sea, tenemos que pagar todo. Y eso no lo toman en cuenta. ¿A qué estamos jugando? ¿O a qué está jugando el gobierno con nosotros? Salones, bares, antros, restaurantes. Están al tope. Si tú te fijas los domingos, donde quiera, los restaurantes están al tope. Vallejo, ya basta. A mí me hubiera gustado que estuviera Arturo Dávalos. Porque tú me conoces, tanto como me conoce Arturo, que me gusta decir las cosas de frente. Y no es un año ni dos que tenemos conociéndolo. Son varios años, más de 30 años. Entonces, sí me gustaría que Arturo hubiera estado presente y que nos diera la cara a él directamente. Yo se lo digo como pueblo, como que he rajado un huarache con ustedes, y se lo digo directamente a la cara. ¿Por qué no viene Arturo y nos da la cara ahorita? Bueno, me gustaría que viniera. No lo vamos a ofendernos nada, simplemente que nos diga el por qué gimnasios dejaron abrir. La gente suda. Los zapatos están pegados unos a otros. ¿Por qué nosotros nos tienen marginados o nos minimizan? ¿Por qué los tiempis? Todos los tiempis están abiertos. Lo que es el jueves, lo que es el miércoles, mojoneras, domingo. Ustedes lo saben perfectamente. Martes, cuapinoles. El martes estaba así, el tianguis del martes en cuapinoles. Yo porque pasé. Tienes que esperarte para que la gente cruce. El domingo está al tope. Por favor, danos una respuesta. Ya basta. Tenemos desde marzo que no trabajamos. No tenemos dinero. Dómenos un sueldo a ustedes. Nos gustaría que nos donaran un sueldo. Y decir, fulano nos donó un sueldo. ¿Qué haría el pueblo? Que le dijéramos nosotros. Un ejemplo. Tú. Vallejo nos donó su sueldo. El pueblo te alabaría. ¿Por qué? Porque Vallejo se deshizo de su sueldo para darse a los salones, aunque nos toquen de cinco pesos. Pero que dijéramos nosotros, aquí con los medios presentes, Vallejo nos donó el sueldo. Arturo nos donó un sueldo. Ahora, ya basta. Ni un salón más. Ponernos a trabajar y con sana distancia. Con las precauciones de días. Por favor. Muy bien. Gracias. Muy buenas reflexiones. Sí, entendemos perfectamente todo lo que está sucediendo. Vamos a seguir la temática un poquito. Ya aquí el maestro está haciendo la anotación de cada punto para tener una contestación, ¿no? Quisiera darle el uso de la voz, digo, al director de reglamentos para que diga cómo está aplicando las medidas, de las medidas que nos manda la mesa de salud. Porque a los municipios nos toca la vigilancia. Entonces, se aplican medidas y obviamente cuando se vienen quejas, oye, pero yo sí, yo no, y por qué es que sí, por qué está abierta aquí, porque no debe de suceder. Como ya lo habíamos dicho desde los primeros meses, ¿verdad? Cuando se aplican las medidas son de orden general. Entonces, pues no puedes tú aplicar una medida y ver a alguien que está trabajando, está laborando, etcétera, etcétera, por el problema de la salud. Pero ahorita, de las medidas estas, les va a aplicar aquí el licenciado José. Y luego, le vamos a dar el uso de la voz aquí al maestro para que nos explique las anotaciones de cada uno de ustedes para una respuesta. y cómo el gobierno municipal nos tiene que interceder ante el gobierno del estado, pues para decirles, oye, vaya alta así, vaya alta turística. De hecho, muchas veces se lo hemos dicho nosotros como puertos turísticos, como antiguo turístico, que es muy diferente a la zona metropolitana de Guadalajara, o a las zonas industriales, etcétera. Igual los puertos tienen diferente visión. la industria turística es totalmente diferente, ¿no? Entonces, adelante, adelante, Chino, para que él intervenga. ¡Ah, falta! ¿Cuántos lembrinos? No, adelante. Mi nombre es Filance Peña, Fernando Mercénez, de qué es para qué decir toda gente que no tiene trabajo Trabajo o no tiene ninguna compañía contratada, nos ganan nosotros todo ese tipo de gente para darles trabajo. Si es preocupante, y es preocupante bastante, yo tengo aquí más o menos unos 25 o 30 años en esta labor. Fundamos esta comisión por lo mismo, porque hay gente mayor que por las empresas ya ahorita no les dan trabajo. Y se llega el caso de que también tienen que trabajar, tanto en empresas, como hotelería, como en salones. ¿Cuál es la sorpresa que nos estamos llevando ya ahorita? Que ni en hoteles hay contrataciones para eventos. Incluso hay hoteles que te dicen, ¿sabes qué? Si yo contrataba cinco meses y ahorita no contrato nada, mejor no pongo a donar a los otros. De aquí de casa, a tres paredes de sueldo, ¿no? La verdad, no le estoy pidiendo dinero, si como representante no le estoy pidiendo dinero, ni le estoy pidiendo despensas. Estoy pidiendo que dejen trabajar a los compañeros, tanto como salones, como antes y todo. ¿Por qué? Porque Puerto Vallarta, siempre en Puerto Vallarta se ha mantenido del mismo dinero de nosotros. Yo soy burrero, fui burrero desde niño, si arriero, dependo de gente arriera, me llevaba en las playas cargando burros. No me da vergüenza, con mucho gusto mi hombre, los digo. Yo sí vengo desde Puerto Vallarta, soy patas al al 100%, ¿sí? Y se me hace muy cruel, muy cruel, lo que está pasando. Y es cierto, como dicen todos, muchas empresas se rinden a la gente y dicen, ¡ay, cabo! Eres de Puerto Vallarta, pues qué tonto eres, ¿no? No somos tontos. Simplemente nos arrabasó, mucha gente de otro lado vino, que bueno, que soy de Puerto Vallarta, tan rico de Puerto Vallarta, pero la gente de Puerto Vallarta la tienen con un pie en el pescuezo. ¿Sí? Y me da tristeza, me da tristeza y coraje, porque de ver a los que nos pusimos los borachos, cuando nos espinamos las patas, andar detrás de todo esto, fincar todo lo que está arriba, ¿sí? Con burros o de lomo y todos. Entonces, ahorita, nadie porque a verlos se les da un pesco, o a les da un trabajo. Yo de verdad, tengo muchos compañeros, y por eso lo estoy diciendo, porque así como yo, hay muchos compañeros de patas alada, mucha gente de trabajadores, menseros, estudiantes, cocineros, que viven de esto, de la gastronomía. Y son vallantenses. Y tuvimos, me acuerdo que antes no necesitábamos tanto, ganía turismo y todos ganábamos. Eso sí es cierto. Si no llega turismo, nosotros no ganamos. Pero si entre nosotros mismos no nos movemos el dinero, no nos dejen que nos movemos el dinero, vamos a estar peor. Y como dice la compañera, no comparen una ciudad con un puerto turístico. Yo la verdad sí les pido de favor, a ustedes como autoridades, al señor Alfaro, con todo respeto, es cierto, se da sus lujos el de hacer sus cosas. Es pena que realmente que nos vean un poquito para acá, para abajo. ¿Sí? Y es pena decírselo. Señor, estamos hartos. Estamos hartos, el nombre dice, cierren y cierren. ¿Sí? Y la verdad, todos nos conocen. La otra vez que vine, aquí el licenciado nos dio, según permiso, para que vendiera a mi gente que tortas y eso, me dio el teléfono, pregúntale si me contestó. ¿Por qué? Porque hubo compañeros, y aquí está ella que no me deja metir cuando yo vine. Sí, déjalos que vendan. ¿Sí? Ok, que vendan muchachos. Si hay un problema, me hagan la palabra. Si ya nunca me contestó. Yo por eso no venía. ¿Sí? Estuvimos ahí en el parque, Lazo de las Garnas, vendieron a un chavo. Llegaron, te vamos a quitar tus tortas. Oye, pues me dijeron que vendiera y te le estás quitando las tortas. Y detallitos así, ¿no? Entonces digo, ¿para qué dicen? Dile a tu gente que lo haga. Ahí está el teléfono, me hablas. No contestan. ¿De qué se trata? Yo de verdad les pido, con todo respeto, señores, que se fijen en la gente de abajo. ¿Sí? Tanto como los señores que son dueños de restaurantes, hoteles, antros, salones. Denle chance a que trabajen para que nos den trabajo a nosotros y poder llevar un peso a nuestra gente, pagar luz, pagar agua. Es más, hay gente de nosotros, trabajadores que andan trabajando en los ceros. Hay gente que anda viviendo en las calles. Hay gente que está viviendo debajo de los puentes. Hay gente que está viviendo en los terrenos de los ardíos. Y a ustedes les consta como gobierno. ¿Sí? ¿Y qué está tratando? Que vayamos a robar. Ahí nos están empujando que la gente de nosotros mismos vayan a robar. ¿Para qué? Para poder llevar un dinero a nuestra casa. Yo la verdad sí les pido el favor. No sé con qué tienen que hablar o qué hay que hacer esto, pero que hagan salones y hagan restaurantes. No tengan que abrirlos. Gracias y es todo y disculpen. Bueno, vamos a seguir. Vamos a darle un espacio a José para que se diga realmente las medidas. Pero luego venimos con las respuestas de las elecciones que nos hicieron con mucho gusto. Adelante, José. Vamos a explicar más o menos cómo está esto y luego después pasamos con el baile. Sí, gracias, secretario. Buenos días a todos. Buenos días. Ya hemos tenido reuniones previas. Escuchando las inquietudes aquí de cada uno, desde Adela, con quien he tenido más comunicación por el tema de los salones de eventos. Acá con Javier también en el tema de lo que son los bares. Este es el cuarto periodo que nos toca como Estado, porque ha sido a nivel Estado el tener que restringir actividades de alguna u otra manera. En octubre se dio el anuncio del primer famoso botonazo, después en diciembre, bueno, fue noviembre, cuando se anunció la restricción que tuvimos en el periodo final de diciembre. Ahora en enero fue a mitad de enero e inesperadamente, ahora que inició febrero, pues tuvimos la extensión de este tercer botón, que ya prácticamente son cuatro. Nosotros como autoridad municipal hemos buscado la manera de, a pesar de todas estas restricciones, tener esa flexibilidad porque sí entendemos la situación. Hay situaciones muy específicas que se han dado con el tema de los bares, por ejemplo, que hemos buscado la manera de ayudarlos. Ellos lo conocen. En Conadela también se dio una situación en este penúltimo, porque este ya es el cuarto, en el penúltimo botón, en donde también tuvimos por ahí una manera de apoyarlos, porque fue, es tan sorpresivo para ustedes como lo es para nosotros. La información nos llega a nosotros en el momento en que ustedes se enteran, a través de los medios electrónicos y las redes sociales. No hay un aviso previo que nos llegue a nosotros, por eso de repente se nos hace complicado ir y notificarles a todos. ¿Sabes qué? Están estas restricciones y nos dan menos de 24 horas para poderlo comunicar. Es complicado, pero hemos buscado la manera. Sí ha sido el gobierno municipal un intermediario, como ustedes lo han dicho, porque en dos botones se logró el tema de consideraciones especiales para Vallarta. En el tema de los horarios, en el tema de los giros. Precisamente por lo que todos conocemos, aquí somos un destino turístico, no tenemos industria, no tenemos algún otro mecanismo para generar que la cuestión económica aquí esté generándose. Entonces, también hubo un momento en que las consideraciones de las medidas de restricción en el Estado fueron por zonas. Así lo manejaron. Una cosa era la zona turística que éramos aquí en Vallarta, otra la zona metropolitana, y las medidas se aplicaron conforme a las características especiales de cada una de las zonas. No sabemos nosotros por qué en esta ocasión fueron todas aplicadas de manera general, sin ningún tipo de distinción, sin ningún tipo de consideración para nosotros, que somos un destino turístico. El alcalde en su momento hizo las gestiones y yo recuerdo, por ejemplo, aquí, cuando en todo Jalisco se cerraba a las 7 de la noche, nosotros cerrábamos a las 9 de la noche, por ejemplo. Teníamos dos horas más de ventaja para poder laborar en el tema de los restaurantes, en el tema de los bares. La directriz ha sido determinada por la mesa de salud. Antes teníamos una mesa multidisciplinaria, por decirlo de alguna manera, donde estaba la mesa económica y la mesa de salud. Ahora toda la responsabilidad se le ha cargado a la mesa de salud y eso es a lo que le han dado prioridad. Nosotros vamos a seguir gestionando. Esperemos que no. Ya estamos en el último periodo de estas restricciones para poder retomar actividades todos, en general el día 13, que es sábado, para poder retomar lo que es la actividad económica. Esperemos que sea así. Los indicadores de salud en diciembre sí vimos todos que hubo un incremento. Ahora ya se estabilizó, esperemos que baje. De cualquier manera, pues, la situación que conocen ustedes y que ha habido en apertura de nosotros como gobierno municipal, en lo específico mi dirección, que es la de inspección y reglamentos, cuando tenemos la posibilidad, buscamos la manera de ayudar siempre y cuando quedemos dentro de lo que es el marco legal. Ahora, las situaciones muy específicas que hemos vivido, como fue la activación del anterior con los eventos sobre los cuales ya tenían compromisos ustedes, pues, tratamos de darle salida. Aquí el compromiso que podemos asumir es ese, como ya lo dijo bien el secretario, continuar siendo ese intermediario para evitar que a Vallarta se le trate igual que al resto del Estado. Porque, pues sí, definitivamente no somos lo mismo, no trabajamos igual, no vivimos de lo mismo. Nuestra economía depende, pues, casi el 100% de lo que es la cuestión turística. Y viene una temporada en la que nosotros, como municipio, pudiéramos tener un poco de respiro. Un poco de respiro se acerca en esos días. Entonces, vamos a ver. Los temas específicos que hemos visto o que han comentado, por ejemplo, ahorita escuchaba que haciendo los tianis, los tianis no se suspendieron. Y nosotros estamos con, no se encuentra aquí, pero le doy mención al comandante Adrián Bovali y su personal, haciendo recorridos en los tianis. A nosotros nos toca sancionar, sí, a los tianistas. Yo tengo comunicación con Miguel y con Chita, que son dos de los líderes de los tianis de aquí de Puerto Vallarta. Los compañeros tianistas sí nos ayudan a cumplir. Tienen el gel antibacterial, usan el cubrebocas. El problema es que como ciudadanos no entendemos. Esa es la realidad. Porque el usuario es el que no está cumpliendo. El usuario, el cliente, ellos son los que hacen que se vea ese incumplimiento. Yo, no porque sea el encargado de vigilar la cuestión de la actividad económica aquí en el municipio, pero sí lo he manifestado cuando tenemos oportunidad ante el riesgo de perder sus fuentes de actividad económica, de empleo, el sector económico ha sido los más responsables en ese aspecto. Al final terminamos siendo los propios ciudadanos los que incumplimos y los que terminamos afectando, porque todas las medidas han recaído en lo que es la cuestión económica. Creo, y aquí están los compañeros de los bares, que sí son los sectores más golpeados. La primera restricción que tuvimos fue desde marzo del año pasado, ya vamos a cumplir un año. Y ellos se pudieron activar, si no me equivoco, tuvimos la reunión en agosto y hasta septiembre iniciaron. Trabajaron dos meses y después se volvieron a cerrar. Entonces, sí entendemos esa parte. Vamos a buscar los mecanismos para que aquí en Vallarta se pueda dar esa consideración como se dio en algunos otros momentos, en estos ya famosos botonazos, para poder permitir el flujo, la actividad que se sigue abriendo, con la debida responsabilidad, obviamente no. Con la debida responsabilidad, cuando funcionaron los salones no tuvimos ninguna clausura. Se cumplió el aforo, Adela cada rato me preguntaba cuánto tenemos permitido, el horario, esto, aquello. Se les informaba, se cumplía. Entonces, creo que en la medida que hemos cumplido, también dentro de los parámetros o dentro de las estadísticas que se publican a través del gobierno del estado y vemos lo que se refiere a la sección, al área en donde estamos nosotros ubicados, que es el área Costa Sur. La cuestión de incidencia en materia de salud no es tan alta como en otras zonas. Todos esos factores son los que vamos a considerar nosotros para hacer esas solicitudes y que tengan la consideración específica nosotros que vivimos totalmente del turismo. Y lo que dice Adela es cierto, si cierran unos, los que viven y trabajan de ahí no tienen para ir a gastar por los otros. Entonces, aquí es una economía local muy, muy importante y tenemos que activarla. Vamos a tratar de llegar a... Sí, claro. Somos una cadena. Sí, 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 sí. Aquí puede ser que el dinero venga del turismo, pero cuando no tenemos turismo en temporadas bajas como es este momento, pues vivimos de lo que es la economía local. Y si no hay economía local, todos lo parecemos, ¿no? Entonces, en el tema del decreto, el último decreto, la expansión es hasta el día 12, no hubo ninguna consideración para Vallarta. La aplicación es igual para todo el Estado. Esperemos que ya no haya. Ahí Adela también mencionaba el hecho de que nos fuéramos acostumbrando a los botones. Esperemos resumir la responsabilidad a todos y que ya no haya este tipo de medidas porque se afecta demasiado la economía. Todos lo sabemos, todos lo sabemos. Y una cosa lleva a la otra. Por ahí, su compañero mencionaba la carencia de trabajo. Lleva a orillar a cometer algún delito. Pues no, no busquemos eso definitivamente. Pero no está directamente en nuestras manos, porque la decisión no es de ninguno de los 125 gobiernos municipales que tenemos en el Estado. Pero sí está en nosotros el hecho de intervenir, de mediar, de gestionar, de exponer las inquietudes de todos ustedes para que puedan ser escuchados y en su caso considerarse y tener esa participación especial o esas consideraciones especiales para lo que es el municipio. Porque ahí sí estamos todos considerados como un municipio. Entonces, cualquier cosa, cualquier detalle, duda, pues vamos a estar a los órdenes. Le regreso la palabra al secretario para que pueda explicarle los puntos que tenían las inquietudes. Bien, vamos a continuar. Obviamente, pues toda la intervención que se ha que tener en el municipio, pues tiene que hacerlo con el gobierno del Estado, definitivamente, ¿no? Porque en el municipio es donde llegan todos y todos los problemas de la ciudadanía, los municipios del Estado. Sus recursos a veces son limitados, ¿no? Sin embargo, el Estado y la Federación, pues también deben de medir, ¿no? Un poquito en cuanto a este tipo de cosas. Si hay una diferencia entre lo que es la zona turística de Jalisco, nos referimos al Estado de Jalisco, ¿no? Que es el que aplica las medidas. Y lo que es una zona metropolitana, pero en lo que respecta al municipio, en nuestra gestión, como nos lo dijeron como representantes de la ciudadanía de este municipio, pues nosotros tenemos que dar respuesta de acuerdo a nuestros competencias. Entonces, de las observaciones que hicieron todos ustedes en esta mesa, le voy a acceder el uso de la voz del maestro Víctor, para que más o menos hacerle salga al maestro presidente, para que a su vez pongamos de acuerdo cómo o qué tipo de gestiones vamos a hacer con el gobernador, independientemente de acusarles de esta reunión y de todas y cada una de las peticiones. Adelante, maestro. Sí, muchas gracias, secretario. Y como decíamos al principio de la reunión, agradecemos la visita de parte de ustedes y siempre es importante, como gobierno municipal, que por instrucciones precisamente del ingeniero Arturo Dávalos, él está enterado precisamente de la reunión, por tema de agenda que ya tenía programada por un tema desde el día de ayer. No ha podido estar el día de hoy, pero tengan la certeza de que a través de sus servidores, como secretario general, su servidor Víctor Bernal, como jefe de gabinete, y Juan José Velázquez, le damos puntual seguimiento a esta parte. Y yo sí quisiera poner en el contexto varios temas que son importantes. Por supuesto, nosotros como gobierno municipal, desde el año pasado, hemos estado atentos, ocupados y preocupados también por el tema de la pandemia, porque esto nos vino a cambiar la vida a todos, nos vino a poner en una situación muy compleja a todos y a todos nosotros. Por supuesto que tenemos claro lo que es el destino turístico, ya lo decía ahorita Benánsio, los que hemos tenido la fortuna de conocer el destino desde pequeños y conocer cómo se ha venido desarrollando la ciudad. Pues dependemos completamente de lo que es el turismo. Agradecer la presencia de cada uno de ustedes, Javier, que tuvimos el año pasado, a finales de agosto, la reunión con cada uno de ustedes que viene representando a LGBTAC, Elías también, de los Reyes de la Noche, Ricardo, por supuesto que no quiso hacerlo sobre la voz, pero entendemos perfectamente el tema de la vida nocturna. Te cito, Verónica, también gracias, y Benánsio de los cocineros de eventos y que participan o viven de esa actividad y por supuesto adela y alma de los alumnos de eventos. Y miren, es preocupante, por supuesto, el tema ya lo contextualizaban hace rato, que hay una mesa de salud donde se toman las decisiones desde la ciudad de Guadalajara por parte de esta mesa de salud, y derivado de eso, el gobernador del estado emite un decreto para evitar las medidas sanitarias, que la parte importante o plural de esto es la salud de todos y cada uno de nosotros. Y también como destino turístico, debemos garantizar que nuestros visitantes vengan a un destino seguro que no van a venir a contagiarse de COVID. Un tema complicado en este inicio de año ha sido la restricción de los vuelos a Puerto Vallarta. Ya se había reactivado de cierta manera los visitantes al destino, nosotros como le decías al principio, Javier, dependemos y todos ustedes lo comentaban, es una economía que tiene que circular, que tiene que dar vueltas. Si no hay turismo, no hay trabajo para nadie, no hay recursos, nadie puede subsistir. Preocupante el tema y estamos ocupados a través del comiso de turismo, que tendremos una reunión el próximo martes, y estaremos comentando el tema de la cancelación de los vuelos de Canadá a Estados Unidos, que es un mercado importante para el destino. Hasta abril van a venir los canadienses. Las restricciones que se pusieron por parte de Estados Unidos para sus visitantes o quienes vuelan a otros lados, que el origen es México, deben de llevar una prueba donde no, en el sentido negativo de que están libres de COVID. Todo ese tipo de situaciones son muy complejas, que también hemos estado trabajando en esa parte, se van a poner dentro de algunas áreas, en el puerto de Puerto Vallarta, ya hay lugares donde se puedan hacer esta prueba rápida los visitantes para que puedan regresar de manera segura a su destino. Y bueno, ya hay otro tipo de restricciones que tienen que estar en una cuarentena de 15 días, etc. Pongo en el contexto esta parte porque dependemos precisamente de esos mercados, dependemos del turismo, y es una cadena donde se viene derramando precisamente el recurso. Por supuesto que estamos con esa sensibilidad, por supuesto, como decía ahorita Verónica, somos la voz de los ciudadanos, como gobierno municipal, somos los que estamos en día a día trabajando y en todas las dependencias y tenemos el contacto permanente. Recordar que el año pasado, ya lo decía Adela y también lo empezaba Alma, pues vámonos, nos activamos, somos como gobierno municipal, la iniciativa privada que también estuvo muy activa, viendo el tema que se empezó a convertir, no nada más el problema de salud, después empezó a convertir en un tema social por la falta de empleo. Entonces teníamos que ver cómo todos pudiéramos salir adelante de manera conjunta. Entonces estableció un programa el año pasado, que se entregaron alrededor de casi 60 mil despensas, más toda la cantidad de apoyos que hubo por parte de la iniciativa privada, que bien comentado fue ahora, pero pues ahorita, al no haber economía, pues no hay forma de cómo la iniciativa privada pueda seguir apoyando en ese sentido. El año pasado también, por ahí hubo, por parte del gobierno municipal, apoyos en los refrendos de las licencias municipales, se prolongó las fechas, apoyos en el descuento de demora, etcétera, ¿no? Pero sabemos que no es suficiente, sabemos que tenemos que hacer más y las soluciones, ustedes la acaban de decir y nosotros la tenemos clara, debemos de ver cómo todos podemos trabajar, pero con órdenes, porque lo decíamos el año pasado, relojamos los esfuerzos, cuidemos las medidas dentro de los establecimientos, que cada quien haga su parte, porque si no, nos van a apretar el botón. Es importante recordar esa parte y desafortunadamente por algunos que no cuidamos esas medidas, cuando se aplicaron el tema del control. Por supuesto que nosotros estaremos de manera puntual haciendo el conocimiento, que bueno que nos acompañen los medios de comunicación para hacerlo extensivo a través de ellos, como siempre, lo que sucede en el día a día, estamos convencidos de que debemos de reactivar de manera igualitaria el derecho al trabajo que decía Javier, estaremos mandando como gobierno municipal a la mesa de salud la inquietud y cómo resolver esta problemática. Cuenten de verdad con esa parte. Lo hemos hecho en algunas otras ocasiones, ya lo comentaba Juan José Velázquez, que en los últimos botones rojos, los primeros, logramos que se hiciera una diferenciación en Puerto Vallarta con las medidas, ¿no? que pudieran haber seguido las playas abiertas, que pudieran ampliarse los horarios en el caso de los establecimientos en Puerto Vallarta. Entonces, el objetivo está claro, por supuesto, que lo vamos a seguir haciendo como gobierno municipal, es nuestra responsabilidad hacer el conocimiento y hacer la voz de las y los ciudadanos precisamente en esta mesa de salud al gobierno del estado. no más es el tema de los negocios que ustedes representan. Hay infinidad, en el caso de la hotelería también nos ha estado viendo muy complejo el tema, se nos está cayendo la ocupación. Ayer precisamente teníamos una reunión con algunos hoteleros y eso está complicado. Entonces, debemos de hacer una estrategia para que por lo menos estemos en lo básico trabajando todos. Pero lo importante es que acatemos las recomendaciones. Es decir, si se abre el botón rojo que cuidemos los espacios. Ustedes señalaban muchos establecimientos, ¿no?, que no cuidaban la sana distancia y por esos tipos de situaciones hemos tenido que llegar a este punto. Entonces, nosotros llevamos la tarea precisamente clara de llevar la voz a esa mesa de salud al gobernador del estado de Enrique Alfaro precisamente para hacerle de conocimiento pues Puerto Vallarta es un destino turístico y una economía que se mueve con base precisamente al turismo. Si no hay turismo, si no trabajamos todos, se nos muere la recuperación ni imaginamos en cuánto tiempo hay. Pues sí que ya es un complejo, ¿no? Entonces, en ese sentido y en el tema del gobierno municipal, han estado todavía algunos espacios a disposición de las y los ciudadanos en zonas más marginadas, lo que es el CDC de Cocoteros que le decimos nosotros en la colonia Magisterio, seguimos con algunos comedores comunitarios funcionando, entonces, que lo hagan extensivo a algunos de los compañeros. El sistema de ir municipal ha seguido trabajando, entregando algunas despensas. Sabemos que no es suficiente. Cuando se dieron municipal, en la ley de ingresos se estableció una posibilidad de que en el tema de los recargos se puedan regularizar los contribuyentes. En el tema del agua, no hubo incremento a la tarifa del agua por parte del sistema de agua, no hubo incremento al impuesto privado. También nos ha afectado como gobierno municipal, ya lo decía el secretario en general, el presupuesto de un municipio no nada más en la recaudación, lo que nosotros recaudamos como municipio son las licencias y el federal. No hubo incremento en esa parte, pero la recaudación a nivel federal disminuyó. A nosotros nos ha bajado un 35% la cantidad de recursos que nos da la federación. Entonces, ha sido complejo, también es un año difícil también para el gobierno municipal y debemos de seguir garantizando la seguridad, debemos de seguir garantizando los servicios públicos, la recolección de basura, el alumbrado público, que los espacios públicos estén limpios, las plazas públicas, el tema de protección civil, la infraestructura básica que nos toca a nosotros como municipio y tenemos la responsabilidad de que el destino no se caiga, no podemos dejar de lado la recolección de basura porque si no, pues si no tenemos el turismo y una ciudad sucia, una ciudad mal iluminada, una ciudad insegura, se acrecentaría la problemática. Entonces, en ese sentido, nos llevamos a la tarea de ver precisamente con el tesorero municipal una posibilidad de cómo ver la medida de las facultades que tenga el municipio pues facilitarles a los ciudadanos es el tema de los pagos que se deben hacer de manera anual. Entonces, no tenemos ahorita una respuesta concreta, pero por supuesto es importante ver cómo municipios pongamos nuestra parte para hacerlo de manera concreta. Nada más por aclarar, es cierto que no hubo un aumento, digo, a nosotros sí nos estaban cobrando otra licencia adicional a la de los salones, que al final desistieron porque está mal redactado por la razón que se ha no hubo un aumento pero tampoco hubo un descuento y yo trabajé medio año. Yo sé que el municipio también tiene que recaudar sus impuestos, que el gobernador les manda su parte que le toca al municipio, pero al final ustedes son la cabeza. Y vuelvo y le repito, necesitamos a juntas con el tesorero o usted la necesita para que nos den una respuesta porque sí necesitamos un descuento real o que nos cobran los meses que se trabajaron el año pasado. Y que se nos descuenten ya los días que van ahorita. Hagan un cálculo porque no es mi culpa lo que pasó ni lo de ustedes tampoco. Pero al final nosotros como ciudadanos le pedimos el apoyo al gobierno y ustedes son la cara. por supuesto en esa pesitura estamos precisamente con eso que tú acabas de comenzar revisarlo también nosotros debemos de garantizar los servicios públicos debemos de garantizar que con el dinero que tiene el municipio lo básico porque si no se nos queda también la parte y después es que el municipio es un ente público que da servicios servicios a los ciudadanos en el tema de los servicios que acaba de comentar más los otros adicionales entonces en ese sentido llevarnos esta parte y ver también con desarrollo social el tema de cómo reactivar en ese sentido los apoyos pero si nos queda claro lo que nos viene a resolver de fondo es que todos podamos trabajar que todos tengamos igualdad de condiciones que cada quien se haga responsable dentro de su establecimiento para garantizar la salud de todos sus visitantes bueno cada uno de sus establecimientos que creo que eso sería lo que nos resuelve de fondo el problema estaremos procando y mandando precisamente a esta mesa de salud las restricciones que se hacen en el tema del botón rojo bueno esperemos que ya el día 13 como decía Juan José que termina este segundo botón rojo de fin de año pues podamos nosotros trabajar pero si pedirles el apoyo como siempre de que cuidemos esas medidas en lo que comentabas de restaurantes bar que están haciendo actividades que no son de restaurant bar ya lo escuchó Juan José que hagan visitas correspondientes y únicamente pueden realizar lo que les corresponda entonces en ese sentido estar en comunicación permanente por supuesto que nos preocupa y nos tenemos que ocupar nosotros como gobierno municipal se da la solución una solución concreta no sé no sé si haya algo más que comentar secretario yo creo que las manifestaciones de los ciudadanos empresarios independientemente de las condiciones sociales y preferencias y cultos religiosos etc etc cuidando siempre la no discriminación y la igualdad etc nosotros resumimos que todas las peticiones les planteaste aquí tenemos la obligación de hacerle saber el gobierno de Estado de eso que bueno que están los medios de comunicación aquí pero todas las peticiones que hicieron ustedes ahorita están siendo escuchados porque es la obligación del gobierno de Estado independientemente de que aplique las medidas y que nos llegue a nosotros como municipio también plantear las cuestiones de de apoyo económico a las pequeñas minis y medianas empresas no son las mismas condiciones en Vallarta en el Distrito Federal en la de Aguadacá o la misma organización etc pero yo creo que de antemano ahorita ya va en camino la petición al gobierno de Estado y lo que le pide al municipio al gobierno de Estado es que estas peticiones independientemente que las hagamos desde el punto de vista administrativo y con escrito pues ya vayan tomando las providencias del gobierno de Estado también para ver este tipo de situación porque si hay que decirlo hay muy diferente la actividad turística a la actividad industrial es muy diferente de la industria turística a la industria de la transformación etc altos hornos etc ustedes saben ¿no? entonces yo creo que se nos debe dar un tratamiento diferido como municipio si no hay lo mismo Vallarta que otros municipios agrícolas etc a la industria de la actividad comercial también como ciudadano puedo decirlo que yo no sé por qué razón o por qué motivo no ha habido diferencia en ese tipo de cosas salvo que hayamos conseguido dos horas en aquella época del tercero o segundo voto rojo y estamos hablando en serio ¿no? en serio y estamos hablando porque la gente está hablando y está diciendo lo que está sintiendo y las consecuencias que está pasando con los impuestos productos de derechos de aprovechamiento del municipio hay un se va a presentar una solicitud de esta próxima sesión de ayuntamientos del ciclo para ver cómo podríamos enviar una iniciativa al Congreso del Estado y calculando y haciendo los estudios financieros de cómo se podría hacer las ayudas para la asistencia y todo tipo de productos e impuestos que le convierten al municipio siempre y cuando la capacidad económica lo permite entonces ya lo tenemos previsto para la próxima sesión de ayuntamientos y luego ha habido otras ayudas de ahí por ahí del 75% en relación a los gastos de productos de aprovechamiento cuando se recarga con retraso de pagos de derechos de servicios etc. o la licencia ese tipo de cosas entonces sí la reunión importante con el señor tesorero para también hacerle saber este tipo de cosas que no se compete a nosotros entonces en definitiva para concluir nosotros como municipio independientemente de lo que está ahorita en los medios de comunicación también le vamos a hacer llegar al señor gobernador del Estado nuestras peticiones de ustedes lo que ustedes están pidiendo y se supone que lo que nos están pidiendo es general sentimiento de toda la gente del municipio de Puerto Vallarta patas aladas no patas aladas residentes y arraigados de nuestro terreno gracias a Dios bueno aquí estamos todos y este esta querida tierra nos ha dado trabajo a mucha gente de muchos estados de muchos lugares y siempre los patas aladas nos ha dado un beso con dolor a salir de corazón muchas gracias por sus peticiones eh 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 ah 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 cuando vamos a tener una respuesta por lo que le quiero decir esto de sus peticiones nosotros esperamos que de aquí a lunes tengamos más o menos ya una respuesta aquí por justo el jefe de gabinete va a tener una reunión con el señor presidente todas las peticiones y nosotros nos vamos a reunir para darles una respuesta sobre todo hacer saber que ya en bravo enviamos nuestra nuestra petición aquí tenemos ya los datos de ustedes tomados de las peticiones yo sí espero que nos llamen porque la primera manifestación que hicimos y la tuvimos con usted nos mandaron con su secretaria nos tomó los datos y al final resultó que no era su secretaria y que no nos tomaron los datos pues yo no sé usted dígame en la cocina de aquel lado donde nos recibió se nos tomaron los datos en una libretita también y que yo soy la secretaria y al final volvimos a venir porque no se nos llamó no se nos informó a ver pero las peticiones fueron atendidas pues dependientemente porque si se le dio un trato preferente pero ahora en este punto de vista que estamos llegando a un tipo de río pues ya es cuarto botón rojo ya estamos en un extremo entonces con mucho gusto el lunes el lunes con mucho gusto con mucho gusto a través del presidente gabinete y el presidente municipal y el equipo del presidente municipal vamos a tener una respuesta a favor muchas gracias adelante bueno yo quiero agradecer que nos hayan atendido este día aquí y pues principalmente mi nombre es mauricio lira noticias pv noticias pv nayarit.com desde el salón de ayuntamiento con la respuesta de las autoridades a las demandas de los trabajadores de distintos giros meseros de salones la única respuesta que se les ha dado es que esperen que ya no haya más botonazos de gobierno del estado el más reciente termina el 12 de febrero así que la paciencia es para los trabajadores y dicen que el próximo lunes les notificarán respuestas de los planteamientos que les hagan llegar al gobernador Enrique Alvaro Ramírez no recibieron las respuestas como ellos quisieran de alguna manera los atendieron el próximo lunes tendrán por escrito que ya hicieron de conocimientos de inquietudes al gobernador Enrique Alvaro y que tengan paciencia para que el 13 de febrero ya se levanten todas las restricciones y todo el mundo a trabajar gracias noticias pb noticias pb nayarit.com la mañana de este jueves muchísimas gracias bien antes de cerrar nada más quiero decir que me gustaría de los trabajadores para todos los empleados de restaurantes de ceros pues estuar ayudantes de cocina empleados de los trabajadores trabajadores nos debería quitar una lista de los trabajadores para ver la posibilidad ya casi casi como un hecho de que tenemos algunas desprechas reiniciamos con un poco con la situación esta de la entrega de desprechas por favor entonces el lunes por aquí tenemos una respuesta les agradecemos de antemano la nueva decisión del presidente municipal la juro dama lo peña agradecemos a ustedes de que le hayan venido y que nos hayan manifestado todos sus intérpretes muchas gracias gracias